Las chicas que están sentadas pueden bailar, chicas, ¿ah? O si no, con sus manitos moviéndolas arriba. Estamos de pieza, señores. Para ti, Memo, con mucho cariño. ¡Óyalo! ¡Qué rico! ¡Ya te olvidé! ¡Dígale, dígale! ¡Vuelvo a ser el límite otra vez! ¡Vuelvo a volar hacia mi vida! ¡Que es tan lejos y prohibida por ti! ¡Ya te olvidé! ¡Ya estás muy lejos de mí! ¡Tú lo lograste con herirme! ¡Lasimarme y convertirme! ¡No te olvidé! 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 Ah, su máquina, ya lo olvidó, dice ¡Eso es vencida! Ya te olvidé, mi amor Ya te olvidé Chicos, los que quieren ir a Rusia Levanten la mano porque tengo pasajes En serio ¡Vámonos a Rusia! Tranquilense con mucho menudo Gracias, mi amigo Yo te olvidé Yo vuelvo a ser libre otra vez Yo vuelvo a volar hacia mi vida Es tan lejos y prohibidas para ti ¡Vámonos a Rusia! ¡Vámonos a Rusia! Ya te olvidé Ya estás muy lejos de David Tú no lograste cogerirme Lastimarme y convertirme Cuando te quedé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo humano Y lo infeliz que pude ser Te fingiste exactamente Y enamorado Aunque nunca me has tomado Y antes A mí me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a decirte Algo así Yo confía en el amor Y ahora Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé ¡Oye! Ya te olvidé Por tramoso, mentiroso Así de me emociono Ok, ok Feliz aniversario Que la sigan pasando bonito Hay muchos artistas Pero Pero Yo no me voy Yo no me voy Todavía si es que A estos muchachos Que ya están bien alimentados No gritan, señores ¿Ustedes son los jugadores? Sí, sí No, porque tienen cara de jugadores No, no No son jugadores No les digan Pero van a gritar fuerte, ¿sí? ¡Ijí! Oye, mi amigo No sé Tú no me dijiste Tú, mi gente es pila Ellos gritan fuerte Y me aquí primero De mi miedo De mi miedo